Hola, soy Alberto Suárez, maratoniano paralímpico, doble medallista en Juegos, oro en Londres 2012 y plata en Río 2016. He estado en tres Juegos Paralímpicos, en Londres 2012, en Río 2016 y en Tokio 2020 y doble medallista en los Juegos, tanto en Londres como en Río, saco oro y plata y en Tokio, pues diploma paralímpico. Pues vengo de un pueblo de Asturias que se llama Riosa, en el cual en aquel momento hacía fútbol y enfoqué mi vida después de la enfermedad en la vista a correr, a hacer atletismo y eso conllevó hasta la fila de la once y descubrir un mundo diferente para mí, un mundo donde las personas con discapacidad hacían deporte y eso conllevó a intentar ser una motivación y poder estar en los Juegos Paralímpicos. En Londres, que fueron mis primeros Juegos, participé en la prueba de maratón donde venía de ser campeón del mundo un año anterior en Nueva Zelanda. De ese maratón conseguí en los últimos kilómetros quedar solo y conseguir esa medalla de oro, que no solo fue la medalla de oro, tuve un doble premio que no buscaba, pero que al final también es bonito porque conseguí el récord del mundo en mi categoría en ese maratón paralímpico. La preparación fue toda muy intensa, fue toda muy rápida, también pensando en que en Río la climatología va también tener un factor importante de cara a la clasificación y así fue, hizo un día de calor brutal. Conseguí la medalla de plata después de un maratón duro donde muchos rivales no pudieron acabar por ese golpe de calor que hizo y de deshidratación, que es una medalla muy importante porque es otra medalla más en unos Juegos y todo el trabajo que se hizo para estar ahí fue tan importante como para esa medalla de oro. En Tokio sí que fue algo diferente porque todo empezó con la pandemia, donde se retrasó un año los Juegos y no solo que se retrasara un año por culpa de la pandemia, sino que para mí ya era más complicado porque cumplía un año más y ya era bastante veterano como para tener un año más de edad que mis rivales. Pero tuve una mala suerte de que a un mes justo de ese maratón tuve una visión no importante, pero sí que me hizo perder tres semanas de preparación. Salimos con muchas ganas, aunque sabíamos que iba a estar muy difícil estar luchando por las medallas, que para eso habíamos entrenado durante todos los años antes de los Juegos. Intentamos llegar con todo lo que teníamos y conseguir ese diploma que también es importante siempre que se consigue estar en unos Juegos y acabar la prueba en la que vas a participar. Fui varias veces campeón de Europa y campeonatos del mundo, entre dos o tres veces campeón del mundo y subcampeón del mundo también otras cuantas. Eso da pie también a que durante esos cuatro años tú te sientas también activo en tus pequeños objetivos, porque al final de todo se trata de tener un objetivo para poder salir a entrenar todos los días. Gracias a estas medallas tienes los reconocimientos que te dan tu ciudad, ser partícipe de unas instalaciones que lleven tu nombre, hacerte socio de honor de una sociedad, de un pueblo, de cualquier tipo de alardón que te suelan dar. En mi caso fui dos veces mejor deportista absoluto de Asturias, que también bonito que te reconozcan en tu tierra. Todo esto que hablamos, todo viene precedido de un diagnóstico, de un diagnóstico que me dan en un día en el cual yo iba al oculista para que me dijeran que me podían operar de la miopía, estigmatismo que tenía o que yo pensaba que tenía, y salí de esa clínica con un diagnóstico que me cambió la vida, un diagnóstico en el cual decía que la pérdida de la visión era irreversible. Ese momento en que te diagnostican y te dan esa noticia pues te afecta, ¿no? Porque en mi caso todavía tenía un nivel de visión óptimo para poder salir con mi vida, sabía que todo eso pues iba a culminar en que tenía que ir dejando cosas, ¿no? Y así fueron, fueron pasando los meses y los años y cada vez iba perdiendo más y cada vez iba teniendo que dejar más cosas de hacer, ¿no? En aquel momento jugaba a fútbol, era portero, tuve que dejar de ser portero y empezar a correr, que fue lo que culminó en lo que soy hoy en día, ¿no? Pero una de las cosas más importantes que tuve que dejar fue el conducir, ¿no? El conducir es lo que en aquellos momentos cuando eres joven te da esa independencia de hacer lo que te apetezca y en el momento que quieras, ¿no? Y depender de otra persona que te pudiera llevar a los sitios pues es lo que peor lleve en ese momento, ¿no? Pero bueno, al final se trata de asimilarlo y de poner cosas a disposición de que te sirvan para solventar ese problema, ¿no? Y así fue. Lo bonito de todo esto es que tú encuentres que tengas gente que te ayude, pero también tú demostrarles a ellos que eres capaz de seguir con tu día a día. Que no hace falta que estén todos los días pidiendo qué necesitas o en qué te puedo ayudar, ¿no? Sino que ellos se dan cuenta de que tú por ti solo eres capaz de seguir con tu día a día, ¿no? Y al final se trata de eso, ¿no? De que si lo necesitas, los tienes ahí, pero tú también demostrar que eres capaz de seguir hacia adelante. Y la salud mental es muy importante. Y hoy en día pues está muy en vogue el tema de la psicología deportiva, ¿no? Que yo creo que es un beneficio para que el deportista lo pueda coger y sentirse un poco más relajado a la hora de su competición o a la hora de afrontar un ciclo a largo plazo, ¿no? No siempre estamos alegres o motivados para poder hacer el entrenamiento que nos toca en el día. Sino muchas veces hay que tener no motivación, sino voluntad para poder hacerlo, ¿no? Hay que tirar de voluntad para poder salir a entrenar todos los días, porque todos los días no estás feliz para poder salir y motivado para poder hacer el entrenamiento que te toque, ¿no? Y en ese caso pues la psicología deportiva ayuda, ¿no? Si no eres tú capaz a poder solventarla. Ganar, cuando te colgues con una medalla piensas que es ganar eso, ¿no? Cuando tú cruzas de la meta en primera posición. Durante el día ganas muchas veces, ¿no? El levantarte cuando suena el despertador y te levantas, ya estás un día más en este mundo, ya estás ganando ya vida, ¿no? Ganar es ver feliz a tu hijo, ¿no? Y ganar es en un momento dado, pues lo pasas mal y eres capaz de solventar, pues estás ganando, ¿no? No solo es cruzar la meta al primero, sino hay muchas cosas que te hacen también ganar. ¡Gracias! ¡Gracias!